Y Soto Mara Gozarrera Ay, a mí me lo confirmó ¿Y quién me confirmó? Tiene el rojo que la bichuela Puerto Rico me lo regaló Bienvenidos a Impro Mix The Beach Party Show El espectáculo con el título más largo de la cartelera madrileñera Rota caballito de mar Rota, rota, rota caballito de mar Javi Soto de Improvivencia Y Dante Edo Ferrez de Impro Plan Dani Jota de Impro Y Dante Y Dante Un gran aplauso para Julián Bozo Muy buenas noches Y bienvenido Hola Volte Hola Chibi ¿Cómo estás? Hombre Roberto Pasa Primo Qué alegría de verte Dame un abrazo Un abrazo Aplastapenes Cantar lo que decía siempre la buena de las Pachucos La Pachucos Un abrazo Os aseguro que en un momento vais a pensar en el dolor de la cabeza El dolor va a focalizar en otra cabeza del cuerpo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Música ¡Un fuerte aplauso!